buenos días amigos hola hola cómo están el día de hoy estaré un vídeo por la mañana quiero que vean cómo va quedando lo que es nuestro corral que ya estamos haciendo lo que es el proceso de convertirlo en lo que es una diaria tenemos aquí unas pequeñas visitantes aquí tengo a una arriba de mí quiero comentarles que lo que son las conguchitas ya las echamos al corral como pueden ver ahí está una está aún ahí y la otra está allá arriba y ahorita le encuentro la otra donde están donde están ahí están las dos el pichón de alas blancas también desean el corral y lo tienen me falta mostrarles una pequeña ahí está la otra conguchita igualmente mostrarles que lo que fueron nuestros pichones pues ya salieron del nido les voy a mostrar dónde están aquí está un pichón ahí está otro pichón y ahí está el tercer pichón les puse nuevas cajitas para que pongan nuestras palomas ahí está la conguchita otro quiero mostrarles también que les empecé a hacer algunos accesorios para que empezaran más espacio para andar volando para que se empezaran a sentar en ellos este es uno de esos de los que hice aquí tengo otro y aquí está otro más mostrarles también que le hicimos ese tipo de escalerita y así es como va quedando lo que es nuestro pequeño aviario tenemos aquí a lo que son nuestras conguchitas las godornices por cierto el día de hoy recogí dos huevitos de godornices aquí tenemos a lo que es a nuestra conguna que también quiere salir y así va quedando lo que es nuestro pequeño jardín les gustó muchísimo a lo que fueron nuestras palomas a nuestras godornices a nuestros pollos a las pequeñas conguchas andan muy felices ellas ahí las tienen y fuimos decorando poco a poquito para que se viera un poquito bonito lo que es nuestro jardín de vez en cuando pues hacen sus necesidades las palomas y y avientan popó a lo que son nuestras plantas pero las lavamos aquí es la parte donde les tengo sus nidos le tengo seis nidos aquí ahí están mis dos palomas a las blancas otro nido aquí y este vamos a ver cómo alimentan las subsistiones los invito a que compartan mis videos que se activan las campanitas de notificaciones en el link en la descripción les voy a dejar lo que es el link de mi página de facebook y mi página de instagram alimentando a su pichón en la descripción le gustó su colompeadera que les puse nuestros adornizos son muy felices acabamos de limpiar también lo que es el corral para que no esté sucio y no haya muchos excesos de excremento de las palomas porque como les había comentado anteriormente necesitamos estar limpiando para que no críen corrupos a un lado hice lo que fue un corral para lo que son mis gallinas los zapalomos a las blancas los zapalomos a las blancas y nuestra conguchita muy despreocupada se está expulgando ahí están nuestras otras dos conguchitas y mostraré cómo se ve lo que es nuestro corral desde la parte de afuera en un momento regreso así es como está nuestro corral por la parte de afuera aquí tengo lo que es uno que es el de el corral de mis palomas de mis tórtolas quiero que se fijen cómo quedó lo que fue nuestro jardín me gustó muchísimo se ve muy hermoso ahí están ellas este fue el nuevo corral que le hice a mis gallinas sus pollitos este es el nuevo corral y a un lado tenemos el corral de nuestra coquena con unos pollos y lo que es nuestra chichalanda le voy a tener que buscar lo que es una pareja nuestra chichalanda porque ya está bien grande ya está nuestro pollo tengo gallinas alaquinas bueno amigos esto sería todo por hoy únicamente quería mostrarles nuestro aviario por la mañana compartan compartan nos despedimos hasta la próxima bye bye